El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha sido ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados para desempeñarse como responsable de las finanzas públicas del país. En su nueva encomienda contará con tres profesionales mujeres para hacerse cargo del gasto público, movimientos de la tesorería y responsabilidad de las compras gubernamentales de todo el sector público. El compromiso es la austeridad en el gasto, un manejo eficiente y sano de los recursos sin descuidar la estabilidad macroeconómica. Urzúa Macías es el primer funcionado en la historia de Hacendaria de México que es ratificado por la Cámara de Diputados, proceso que surgió de la reforma política del año 2014. El paquete económico 2019 lo pondrá en la escena donde se ha prometido que no contendrá cambios tributarios ni amnistía fiscal. El debate se pondrá interesante ya que entre las propuestas de algunos legisladores es incrementar de manera relevante el salario mínimo, bajar el precio de la gasolina, el gas LP y la electricidad a partir del primero de enero de 2019. La pregunta es si lo lograrán. Ya veremos.